Y este festival, por supuesto, ya tiene la convocatoria de ustedes y ese es el éxito que corresponde a esta fiesta. Festival que comenzó hace 26 años con la intención de revalorizar nuestra cultura, nuestra identidad. Se pensó en una fiesta popular, muy digno de destacar, porque se habla al pueblo y la expresión más genuina y representativa de la gente común del que lo habita. Del hombre que le da carácter a su ferruño. En una zamba de un escritor del pueblo decía en una estrofa, Virgencita de Mercedes, yo te pido inspiración para poderle cantar a mi capilla de citón. El pueblo, el pueblo necesita su festival porque en él refleja su esencia, su razón de ser y porque se encuentra con sus tradiciones, con la cultura que lo alimenta. Se encuentra en definitiva con su alegría. Y esta alegría lo lleva a la costumbre de un pueblo que tiene repercusión en su lengua y a su vez su lengua se expresa a través del canto. Tradición que nos muestra como nación soberana. Sus versos llegan hasta lo más profundo de nuestros corazones, como expresión y orgullo de nuestra identidad. Entonemos con respeto las estrofas de nuestro himno nacional argentino. ¡Gracias! 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 La provincia sonrisa del sur, y los libres del mundo responden, A gran pueblo argentino salud, a gran pueblo argentino salud, y los libres del mundo responden, A gran pueblo argentino salud, y los libres del mundo responden, A gran pueblo argentino salud. La provincia sonrisa del sur, y los libres del mundo responden, Que supimos conseguir, coronados de gloria vivamos, Las estrofas de nuestro himno nacional argentino, y ahora para darle apertura formal, A esta gran festividad, a esta vigésimo sexta edición, del festival del canto y la amistad de Capilla de Citón, Le vamos a dar la bienvenida, y le vamos a dar la palabra al señor presidente comunal, Señor Mario Centurión. Buenas noches Capilla de Citón, queridos vecinos, de los pueblos vecinos, Bueno, en principal, quiero agradecerle a los empleados de la comuna que vienen trabajando hace días para la organización, A los chicos del club, a los profes del secundario, agradecerles y brindarles un aplauso por este trabajo que vienen haciendo. Los ha tocado estos dos años de pandemia, donde hemos tenido momentos muy tristes, Y bueno, hemos podido salir adelante, y quiero agradecerle al gobierno de la provincia de Córdoba, Al señor legislador, Raúl Latimori, al gobierno de Santiago del Estero, al gobernador Zamora, Por el aporte que lo ha hecho para el día de sábado de Néstor Garnica, Así que, un aplauso para ellos. También quiero agradecerle al secretario de Transporte, Franco Mojeta, Porque en el día de hoy, regresó el colectivo ERSA después de tres años. Durante estos dos años de gestión, Hemos podido avanzar, Y bastante. Yo la verdad que estoy muy contento, Porque después de muchos años, Hemos logrado tener ya dos cuadras adoquinadas, Que la verdad que es una alegría inmensa para mí, Y me siento orgulloso de poder que Sintón tenga ya las dos primeras cuadras de adoquina. Así que, simplemente agradecerles a todos, Y que disfruten de la noche. Muchas gracias. Señoras y señores, La palabra del señor presidente comunal, Mario Centurión, Hablando para todos ustedes. Y claro, Que hablábamos hace un ratito de los tiempos difíciles, Que nos ha tocado en el área de salud como argentinos, Que recién Mario me decía, Capilla de Sintón, Hoy estamos de fiesta, Pero, En esta pandemia, Hemos tenido, La partida, De seres queridos. Por eso, En memoria de ellos, Vamos a hacer, Un minuto de silencio. Un minuto de silencio. Y seguramente desde una estrella, Seguramente desde algún lugar del cielo, Estarán mirando este festival. Para ellos, Fue este minuto de silencio. Señoras y señores, Pero estamos, En la vigésima, Sexta edición, Del festival del canto, Y la amistad. A todas las autoridades presentes, Muchísimas gracias por estar, Gracias por venir, Gracias por compartir, Y por apoyar, Sobre todas las cosas, Este gran esfuerzo que se realiza, Para esta gran festividad, Que tenemos hoy, En Capilla de Sintón. Y así de esta manera, Señoras y señores, Inauguramos oficialmente, Esta nueva edición del festival, Del canto, Y la amistad, Capilla de Sintón, 2022. A menudo despierto, Y no encuentro el sentido, Aunque siempre me siento, Tan feliz de estar vivo, Cada tanto pregunto, Lo que podría haber sido, Si tomaba otro rumbo, Y hacia otro destino, A veces tengo miedo, De encontrarme, Suoriles nudos, Frente al espejo, O ponerme sincera, O salto,